¡Qué borrachonas me han dañado mi negocio! Gato encerrado Vamos a comenzar este caso de esta noche. Bueno, mi amigo, usted es el demandante, ¿verdad? Sí, usted es el demandante, doctora. Muy bien, caso número 36489-4, Jalladía. Explíqueme el caso de hoy. Sí, como no, doctora, mi nombre es Caifas. Caifas tidiado. Tu nombre es como bíblico, ¿verdad? Sí, sí, mi nombre es basado en la Biblia, doctora. Pero mira, lo que hicieron estas gringas en mi negocio, eso sí que no es de Dios. Yeah, yeah. ¿Qué hicieron las capras estas? ¿Qué hicieron en tu negocio? Doctora, esas mujeres han formado una pelea en mi negocio. Yeah, yeah. Repartieron bofetas. Yeah, yes. Sillazo. Yeah, yes. En medio mundo, barrieron, mira, mira, el gobierno me quiso cerrar el negocio por culpa de ella. Yeah, yeah. Empezaron hasta arrancarse las pelucas en una. Yo empecé, esto, pelucas volando por todos lados. Yeah, yeah. El gobierno me cerró mi negocio por culpa de ella. Yeah, yeah. Yeah. Mira, este, ridículas las dos. ¿No se dan cuenta que cada que dicen yes, yes, se están autoincriminando? Yeah. Ay, Dios mío. Continúa, es que esto parece situación de lo que hemos visto allá en la Isla del Encanto. Me recuerden que aquí estamos en Miami. Ah, sí, ya, señor. El partidiado. Bueno, doctora, la cosa es que por culpa de esas peleas, por culpa de todas esas cosas, yo tuve que pagar 10,000 dólares, doctora, al gobierno. Y yo pagaré 10,000 dólares, tengo que vender hasta las botellas que tengo atrás, ¿me entiendes? No, 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 no. Ok, vamos a ver cómo las cafras estas se defienden, pero, pero, en español, porque este programa es para el mercado hispano. En español, ¿sí? Pero para que me entiendan lo que estoy diciendo, tradúcelo en lo que yo acabo de decir, díselo en inglés, para que ellas entiendan que tienen que hablar en español. Yeah, oye, doctora, atención, doctora. Yes. I do talking here only in English. Spanish, all right? Spanish. Spanish. Ah, what? 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 Explícale, explícale con más detalles. Que tiene que ser todo en español, estamos en Puerto Rico, que no lo hagan nada. ¿Quiere, tiene que ser en español? I don't know for me, you tak your dos, that is in English, no. Are you talking to me? No. No ingles. You gonna pie? No, 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 ingles, you gonna pie. Jans, set up. ¡Puede que se hagan el nombre! ¡Puede que se hagan el nombre! ¡Puede que se hagan el nombre! Creo que tenemos que hablar en español. ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Habla un poquito de español! Sí, eso es difícil 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Para, para! La del pelo verde definitivamente lo que habla es español ¿Qué? Es un... Me dijeron que te vieron esta tarde en Bayamón Hay un video tuyo en Bayamón Ok, ok, ok Ella está divirtiéndose Sí, es un poco difícil Difícil, lo dijiste bien Lo dijiste bien 250 dólares de multa de paramba ¿Qué? Dígame, dígame su nombre, por favor Ok Yo hablando español Sí Mi nombre es Queen Sí Y mi nombre es Latifa ¿Latifa? ¿Latifa? Latifa Y nosotros somos las mejores Somos las mejores Siempre Somos las mejores Oh, 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 oh así todo el tiempo doctora que usted ve cierto que ustedes le hicieron eso al pobre hombre en su negocio que le rompieron ese cristal nosotros estamos de vacaciones nosotros la estamos pasando buena ok pero rompieron el cristal rompieron todo el gobierno 10 mil dólares estoy quebrado por culpa de ella you want to fight talk to my hand talk to my hand ok ok muy bien no la entiendo aquí bebiendo como es posible que ustedes aquí bueno la estamos pasando siempre divertiendo siempre lo dijiste bien divertienda no empiecen aquí siempre me entran ahí aquí siempre tengo la madre y la actualidad que de momento empiezan a pelear entre ellas lo que pasa es que no te sale bien lo que pasa es que siempre era una disparate es mío y en paz 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 Dile, dile que se vayan para el cuarto ¿Qué leen de eso? ¿Pero qué es esto? Dile que se vayan para el cuarto Que están de vacación ¿Hay un vacación? ¡Suscríbete! Vamos a traer una psicóloga que nos ayude con esto Porque no entiendo bien ¡Suscríbete! 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 Hola doctor, y gracias por haberme en tu show, por la primera vez, por la primera vez, ¿Estás oficiadita? Estoy un poco mareada, acaba de ver el caso, mira estas cafres aquí, doctora, acabo de yo ver este caso, explícame, explícame cuál es su opinión, y déjame decirle que esto a mí lo que me trae es unos recuerdos maravillosos, de esas noches de algaritismo en el Bronx, de esas noches cuando yo lo que quería era irme patadajo en el Bronx con alguna amiga, ¿se acuerda cuando esas amigas éramos usted y yo? Oh my God. Trata de concentrarse en el tema del caso. ¿Cómo lo haces? Disculpe, el caso se me va a abrir. Siga la luz, la mente, sigue ahí. ¿Buscando la luz? Sí, ahí. Encontré la luz. Muy bien. Doctora, esto es un caso de fiestitis aguditis y o... A esta mujer a la que le gusta es la parranda, pero para el señor presente, esto es un caso de embriaguitis, mechabominagocitis y o un... Tengo clientes malísimos. Tengo clientes malísimos, doctora y su... Su, su, su... ¿Qué? Su. ¿Qué le pasa a la paja? No me tienen que preguntar que cómo llegué a esta conclusión, porque yo misma la voy a decir. Porque tengo estudios en psicología, sociología, peluquería, paleología, turistiología, yautía, sandía, sutil, a mí, en conclusión... ¡Vamos a la... ¡Vamos a la... Muy bien! Muy bien. Vamos a la... ¿No me puedo retirar? Por favor, inmediatamente. Porque me siento la moña un poco despeinada. ¡Ay, trae! ¡Vamos a la... ¡Vamos a la... Decisión del caso! Por favor. No entendí nada. Me alegro mejor, mejor. Nada. Porque le van a devolver los 10 mil dólares al del cristal que le rompieron. Gracias, Adiós. ¿Qué? Ahí está, 10 mil dólares. Y además, el sargento de arma inmediatamente las va a acompañar al aeropuerto. Porque van a salir del país inmediatamente. Porque Puerto Rico se respeta. He dicho. Está cerrado. Afuera. Se acabó. ¡Vamos!